Ahora vamos a dar la palabra al doctor Jarbas Barbosa da Silva Junior, que es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Primero gustaría agradecer en nombre de la Organización Panamericana de la Salud, esta invitación de la diputada Laura Angélica Rojas para participar de este diálogo. Creo que es muy importante por el rol que tienen los diputados como representantes de la población en una situación que no tiene... ¡Para divalar, Jarbas! ¡Para divalar! Ok. Es que no tiene precedentes en la salud. Estamos enfrentando una crisis muy importante y seguro que es importante tener en cuenta no solo los aspectos de la salud, y yo creo que esta invitación fue muy importante para tener también a nuestros colegas de CEPAL, de la OIT, porque los impactos que estamos viviendo son impactos mucho más allá que los impactos solamente en la salud. Voy a presentar de una manera muy breve la situación que tenemos en la región. Creo que está ahí en la pantalla ya. Hacer un poco, un resumen de la situación en la región, de la respuesta que estamos como organización del sistema, de la Organización de Estados Americanos y como la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, que estamos brindando a los países. La situación en las Américas, el día de hoy, tenemos más de 2 millones y medio de casos, ya casi 150 mil defunciones. La mayoría de estos casos de defunciones están en Estados Unidos, pero hay una tendencia muy importante de crecimiento de los casos en América Latina, como vamos a compartir con ustedes ahora. En América Latina, la situación está en crecimiento todavía en Estados Unidos, con una tendencia de crecimiento de 2% del número de nuevos casos a cada día. Tenemos también un crecimiento en Canadá y tenemos un crecimiento en México. México está con una tasa de 4% de incremento a cada día. Tenemos en América del Sur, algunos países que están afrontando un problema muy importante. Brasil tiene una tasa de 5% de crecimiento de casos nuevos esta semana a cada día. Chile de 7%. Pero de Chile hay que hacer una consideración porque Chile amplió mucho su capacidad de testes. Entonces, que el número de nuevos casos en México representa un crecimiento de la transmisión y un crecimiento también de su propia capacidad de testes. Y tenemos en Perú 4% de crecimiento. Es un número muy similar. La situación en Centroamérica, que estaba un poco más controlada, también empezó a acelerar en las últimas dos semanas. A mí me gusta pensar que la transmisión del COVID-19 muchas veces podemos comparar como si fuera una corrida. Los corredores no empiezan al mismo tiempo todos. Entonces, Asia empezó primero, después Europa, después América del Norte, y ahora estamos con América Latina empezando. Y durante los primeros kilómetros de esta corrida, los corredores tienen una velocidad más, se van más despacio. Después es que empiezan a acelerar. ¿Y eso por qué? Porque cuando empiezan la transmisión en un país, en general, son casos importados, casos secundarios a estos casos importados, prótes localizados, pero en un determinado momento empiezan lo que llamamos de transmisión comunitaria disseminada. Y a partir de ahí, es muy importante tener una preparación buena, porque los casos empiezan con un crecimiento de forma exponencial, que pueden superar muy rápidamente la capacidad de los servicios de salud. Eso está pasando ahora en América Latina, en Sudamérica, pero también en Centroamérica y en NER. La situación en NER Caribe es una situación distinta. En algunas islas de Caribe no tenemos casos nuevos en las últimas dos, tres semanas, pero en algunos países sí hay transmisión local, y hay registro de brotes en determinadas poblaciones. Aquí tenemos, solo para un poco como síntesis, estos dos gráficos son importantes para mirar. Como miramos en la gráfica de la derecha, la capacidad de duplicar los datos en 12, en 5, en 7, en 10 días, vemos que en Estados Unidos la curva ya está como indicando que hay una planificación, se está alcanzando una planificación de la curva, porque la gran mayoría de los casos en este momento en Estados Unidos, que estaban en la región de Nueva York, ahí ya se tiene un control. Hay otros estados que están creciendo, para el Brasil, para el Perú, para el Chile, Colombia, Argentina, todos los otros países, la tendencia es de crecimiento. Es seguro que la dimensión es distinta, hay países con muchos más casos, pero la tendencia es importante llamar la atención, porque puede ser que vamos a tener en las próximas semanas una situación muy difícil. La Organización Panamericana de Salud está trabajando en los países de la región, y todo el proceso empezó en el proceso. Nosotros, las Américas, fueron la primera región donde todos los países ya tenían capacidad de testes. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de los entrenamientos que tuvimos en México, incluso. Fue el sitio para entrenar toda Centroamérica, Brasil, para entrenar los países de América del Sur. Y brindamos también los kits de laboratorio para que este entrenamiento fuera bien efectivo. Bueno, lo que está basado es, primero, salvar vidas con la reorganización de los servicios de salud, de mantener todas las medidas de prevención, control de infección, garantizar toda la cadena logística, proteger a los trabajadores de la salud para que los servicios puedan seguir funcionando de manera adecuada y disminuir la velocidad de la transmisión. Una lección que aprendemos, y aprendemos de manera dramática, con Nueva York, con Guayaquil, Ecuador, con la región norte de Italia, es que si la transmisión del virus se da de una manera natural, sin los frenos de las medidas de distanciamiento social, por ejemplo, ningún sistema de salud tiene la capacidad de cámaras, de terapia intensiva y de ventiladores que van a ser necesarios. Por eso es importante tomar todas las medidas para disminuir la velocidad de diseminación. Ahora tenemos que tener un buen sistema de vigilancia, de laboratorios y tener una información que genere evidencias para la toma de decisiones. Aquí es un ejemplo de todas las guías técnicas, entrenamientos, toda la documentación que ya enviamos para los países, más de 190 entrenamientos, encuentros virtuales, para todos los temas de manejo clínico hasta la comunicación de riesgo a los países de la región. También tenemos un mecanismo de adquisición regional para los países que se llama Fundo Estratégico. Estamos haciendo equipos de protección personal, de kits de laboratorio para los países de la región también. Hasta hoy ya con fondos de donación internacional, con los fondos de emergencia, ya brindamos a los países de la región cada 14 toneladas de equipos de protección personal que fueron distribuídos, con la prioridad para los países que tienen los sistemas de salud con más fragilidades, los países que tienen más dificultad de acceso a los mercados y los países que enfrentaron situaciones de crisis muy importantes. También, para el tema de testes de laboratorio, hicimos ya una donación de más de 3 millones de kits para varios países de la región, también con la misma prioridad. Y por intermedio de este fondo estratégico, este mecanismo de adquisición, ya adquirimos, por ejemplo, solo para Brasil, 2 millones de testes, para México, otra cantidad de 300 mil testes, y ya hay más de 10 millones de pedidos para adquisición de testes. Este es un tema importante, de llamar la atención para los mecanismos de garantizar acceso equitativo. Tenemos en la región, yo creo que algunos países que han, tienen un rol de liderazgo en los fóruns internacionales para subrayar con bastante fuerza que una de las medidas, todas las medidas que, para que cuando se tenga una vacuna, por ejemplo, no pase lo mismo que está pasando con los ventiladores o con los equipos de protección personal. Los países ricos y desarrollados van a tener acceso más rápido, en cuanto los desarrollos van a se quedar un poco por detrás. Como un ejemplo, durante la pandemia de influenza, hay un plan en 2009, 2010, los países más pobres de nuestra región, de América Latina y de Caribe, solo tuvieron acceso a las vacunas contra AIDS-1N1 de seis a ocho meses después de los países desarrollados. Entonces, este es un llamado importante para que todos los países de la región busquen los organismos multilaterales fortalecer los mecanismos y los acuerdos para un acceso equitativo a todos los productos, vacunas, medicamentos que se puedan utilizar para la pandemia. Gostaria de concluir con algunos mensajes claves que yo creo que son importantes. Primero que la dimensión de esta crisis, como fue bastante subrayada por mi colega de CEPAD, va a ir con la respuesta de todo el gobierno. Las medidas de distanciamiento social, la cuarentena, la lockdown, como se llama en cada país, son medidas que tienen un impacto muy importante sobre la población pobre, sobre países que tienen una parte importante de sus economías como economías en la informalidad. O sea, si no hay una fortaleza de apoyo social, personal, la visión de esas personas a las medidas de distanciamiento social es muy difícil. Yo creo que es muy importante que por la dimensión de la crisis, una buena coordinación, una respuesta que pueda ser bien coordinada entre todos los sectores del gobierno es muy importante. Segundo, implementar las medidas de distanciamiento social, en este momento que estamos, adaptada a cada realidad epidemiológica. Seguro que en países como México, como Brasil, como Argentina, cuando miramos la realidad, puede ser distinta en cada provincia, en cada estado, en cada municipio. Entonces, es muy importante tener datos que adoptar las medidas para disminuir la transmisión y revisar bien si esas medidas no están funcionando con la efectividad que se necesita, tener una evaluación de cómo aumentar la efectividad, que nuevas medidas se pueden adoptar para garantizar. Eso es muy importante porque al mismo tiempo que manejamos los datos, el número de casos nuevos, el número de defunciones, tener también cuál es la tasa de ocupación de las camas de hospitales, de las camas de la inclusiva y de los ventiladores. En algunos países de la región, en otros estados o provincias, eso ya llega a 90%, por ejemplo, un nivel muy crítico que puede representar que si la transmisión sigue muy acelerada, vamos atender personas que van a necesitar, pero no van a tener acceso a las camas de terapia intensiva y los ventiladores. Entonces, es muy importante este monitoreo para que se tenga al mismo tiempo la disminución de la velocidad y la capacidad de los servicios de salud para responder a las necesidades. Ampliar la capacidad de los servicios de salud. Perdón, doctor, podría ir concluyendo, por favor, es que vamos un poquito... Sí, ya estoy en eso. Ampliar la capacidad de los servicios de salud porque durante el pico pueden ser necesarios servicios adicionales. Ampliar la capacidad de testar y de monitorear los contatos. Si no tenemos capacidad de testar todos los casos sospechosos y monitorear los contatos, no alcanzamos a impedir la transmisión del virus. Los países que van a planificar su transición para una abertura parcial de sus economías, eso tiene que ser con mucho cuidado, con informaciones muy seguras de que se controló la transmisión, monitorear bien lo que está pasando con los servicios hospitalarios y con los nuevos casos que pueden surgir en varios países que ya empezaron este proceso, en Asia y en Europa, hacer eso por etapas que sea posible de tener un determinado punto y retroceder, si es necesario, va a ser muy importante. Y por último, el fortalecimiento de los servicios de salud. Sabemos que temas de salud universal son la mejor manera de enfrentar una crisis como esta. Todos los temas que tenemos conversado con los países durante estos años de fortalecer los sistemas y buscar tener sistemas de acceso universal, yo creo que ahora se quedan muy críticos. Todos los problemas que tenemos en los sistemas, como el financiamiento insuficiente, la baja capacidad de gestión, la falta de integración entre los subsistemas, la falta de mejor coordinación entre diferentes niveles en los países federados, todo eso yo creo que deben ser una agenda para en la post-pandemia buscar un fortalecimiento sostenido de nuestros sistemas de salud con el objetivo de garantizar la salud universal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda uno de los retos más importantes de nuestros países es el fortalecimiento de los sistemas de salud y han sido muy oportunas sus reflexiones. Gracias. Gracias. Gracias.